El complejo hospitalario Torre Cárdenas de Almería se ha sumado a la campaña europea de concienciación sobre el cáncer de piel más agresivo, el melanoma. Tan solo en el hospital almeriense se detectan anualmente entre 15 y 20 casos nuevos cada año, además de otros 500 carcinomas. Con motivo del Día Europeo del Melanoma, los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología han informado a los usuarios que han pasado consulta sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de piel. Detectado a tiempo, los porcentajes de curación del melanoma superan el 90%. La directora de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología, Mercedes Alcalde, destaca la importancia que tiene vigilar la piel para evitar la aparición de un melanoma. En este sentido apunta que es conveniente consultar con un dermatólogo cuando una mancha cambia de color, tamaño o forma. Es diferente al resto de manchas de la piel, es asimétrica, tiene un tacto áspero o varios colores, es mayor de 5 milímetros, pica, sangra o tiene una superficie brillante. Aunque cualquier persona puede padecer un cáncer de piel, este es más frecuente en personas mayores de 50 años o aquellas que se han expuesto al sol de forma prolongada o intensa. Los principales consejos que ofrecen los dermatólogos para minimizar el riesgo de cáncer de piel son buscar la sombra y no exponerse al sol en las horas centrales del día, proteger la piel y los ojos mediante el uso de gorra, camiseta y gafas y aplicar un protector solar con un factor elevado cada dos horas. Además, se recomienda extremar las medidas de protección para los niños usando un protector solar con un factor elevado, camiseta y gorra.